Muy buenas tardes compañeros, aquí acompañando la movilización, la marcha, la protesta, lo que significa toda la manifestación de la población colombiana al respecto de este proceso organizativo que representa para nosotros lo más grande que puede ser en términos de reconocimiento del reconocimiento de la población indígena, mucha resistencia, sabemos que hay una política de exterminio a los pueblos, de exterminio a la cultura, de exterminio sobre todo al libre pensamiento, es una oportunidad también para saber cómo vamos nosotros a direccionar este país, a direccionar hacia adelante, cómo vamos caminando, cómo vamos siempre dilucidando un mejor país, dilucidando un mejor futuro para nuestros hijos, para todos nosotros. Bueno pues el norte del Cauca compañero pues sigue siendo golpeado por la violencia, en este ejercicio también hoy pues la región del norte está movilizándose hacia Cali y otras regiones en las cabeceras municipales también. No solo la zona norte, yo creo que toda Colombia en estos momentos siente un gran descontento con nuestro direccionamiento como país, como nación y es necesario en este momento hacer una retoma de lo que queremos como nación, como país y es necesario precisamente por eso salir a marchar. Hoy juventudes, mayores, jóvenes, adultos, todos están manifestando esa sensación precisamente de inconformidad por lo que es hoy nuestro país y necesitamos precisamente manifestarnos para exigir un mejor país, un mejor direccionamiento de lo que nuestras comunidades necesitan. Muy buenas tardes para todos los acompañantes, a todo el departamento del Cauca, comunidades indígenas, afros y sectores populares y sobre todo nuestra juventud, que es nuestros estudiantes que han desde el 28 de marzo, que ya hace, ya vamos casi para los tres meses y aún en este momento el presidente de la república no ha atendido. Pero este es el momento que toda la población de Colombia ha levantado y de igual manera tenemos apoyo también a nivel internacional de los colombianos.